Hola, mi nombre es Nicolás, soy co-director del proyecto Carrusel Soneralé. La idea de este cortometraje de ensayo documental nace a partir de un viaje a destiempo, en el cual realizamos en años distintos. Un poco la impronta que yo le quise poner fue poder trabajar el formato reducido de super 8 milímetros a color, poder trabajar la textura y la materialidad del film a partir de las distintas relocaciones que iba filmando. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Agustina, co-directora de este cortometraje documental. Como dijo Nicolás, es una película de diario de viaje, en mi caso hecha en el año 2020, previa a la pandemia. En ese sentido, el proyecto se imprime de alguna experiencia de viaje, de mi observación, y especialmente de una selección de un trabajo de escritura en un contexto de estudio y también de encuentro con una ciudad que no conocía. Espero puedan disfrutar nuestro proyecto y todo el festival.